Proclamadelcauca.com Bueno, desde aquí a la cárcel de Santander para dar un agradecimiento al grupo de la comunidad gay y también a la guardia que muchas gracias por hacer posible este evento y también quiero mandarle un saludo a Misión en Cali y también a los otros compañeros de los patios y también a los otros compañeros de la comunidad gay y a los otros compañeros de Nope Lasdolag πά vamos a hacer todas las mujeres que por una o otra circunstancia de la vida hemos cometido muchos errores. Quiero que sepan que los errores se aprenden y nada, que sigamos adelante, que la vida sigue a pesar de tantas cosas que nos pasan, la vida sigue. Para todos, nosotros somos Fusión Latina, somos un grupo musical que está integrado por David Loaiza, vocalista, Ricardo Triana en la guitarra y Henry Oviedo en la parte de los teclados. Nos conocimos acá en la penitenciaría y estamos con un proyecto musical en el cual fusionamos algunos ritmos como el pop, el rock, el reggaetón y algo de música popular. Queremos a nivel cultural demostrar que la música no tiene fronteras, que podemos llegar a cualquier parte que nosotros queramos mediante el arte y pues aprovechar la oportunidad que tenemos acá para mandar un saludo a todos y decirles que pues buena onda de la música siempre, a todos. Hola, ¿cómo están? A todos los amigos de Proclama. Hoy acá desde la cárcel de Santander de Quilichao, haciendo una labor social con todas las reclusas de acá, la labor que llevamos haciendo más de 15 años con todo el grupo de estilistas y la comunidad LGBTI de Santander. La verdad es que ellas toman esto no solo por el hecho de lo que les traigamos, es más el acompañamiento y la alegría de ellos compartir este día con todos nosotros. También invitando a toda la gente en general de que nos colaboren, que nos ayuden también, porque a veces venimos escasamente con las uñas y la idea es también compartir el momento, pero traerles a ellos algo. Pueden ser útiles de aseo, no sé, lo que ustedes puedan colaborar, ropa, en fin, para que ellas este día que nosotros vengamos, se lo repartimos y de verdad que va a ser un día de mucho esparcimiento para todas. ¿Qué harías por la paz? Yo digo que la paz empieza por nuestros corazones, desde lo más profundo. Dios es amor y si damos amor esperaremos juntos. Y el hecho de estar aquí es muy importante porque desde acá empieza el amor. Si yo veo el cambio, los demás cambian. ¿Qué harías por la paz? ¿Qué harías por la paz? Uno. ¿Qué harías por la paz? Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Proclama del Cauca. En YouTube Proclama del Cauca. En Twitter como Arroa Proclama. En WhatsApp 310-377-7930.